Como os prometí, aquí estamos en otra apertura de Clash Mini, ya sí que no tengo gemas, me lo he gastado todo chicos, de verdad, si no dejáis aquí 500 likes, yo paso de hacer ninguna apertura más, porque es que esto ha sido una locura. He gastado lo que me quedaba, ya no me queda nada y me quedan 24 llaves épicas, 24, nuestro objetivo hoy es, de verdad, abrir 20 para la máquina bélica, 4 para el rey revitalizado y por último abrir las doradas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, pum, 10 doradas, no, no, sería increíble que me hubiese salido la primera chicos, vamos a ver, de verdad, quiero que esto sea el vídeo más apoyado del canal, que se lo enviéis a vuestros colegas, a vuestras amigas, a vuestras ricas abuelas y le digáis, mira a Samuel que es un desgraciado, que no le sale nada, porque no le sale, claro, en el otro vídeo no puse el modo batalla, que eso es un problema y cosa que yo no pienso. Fíjate, he gastado 10, ¿no? Y tú dirás, Samuel, es que claro, así, así es normal que no te salga y te digo, es verdad, vamos a cambiar un momento al modo batalla, pum, bueno, aquí, no sé por qué salgo aquí, bueno, voy a abrir 5 llavecitas aquí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque he puesto el modo batalla y a la primera es normal que no salga, ¿sale? ¿A la tercera? ¿Os lo puedo...? Le he dicho la tercera, he dicho la tercera y él me ha tanteado, me ha tanteado, no pasa nada, lo importante era que me pusiera... Me he puesto nervioso, me he puesto nervioso, la verdad, mira, estoy aquí de lado porque, bueno, no me salen, no me salen y yo me pongo nervioso. De verdad, va a salir la última, tío, es decir, me estás diciendo que vas a romper las estadísticas, no estadísticas. Bueno, pues nada, pues vuelvo al modo normal porque yo lo digo. Vamos a abrir, yo qué sé, 5 llavecitas doradas mientras yo me entretengo aquí hablando con ustedes y deciros que, bueno, quedan pocos vídeos de apertura, mis amigos. Seguramente pronto saldrá algo y tendremos que utilizar llaves, eso es totalmente cierto hasta la razón que os doy. Pero claro, del dicho al hecho hay lo que viene a ser un dineral y por muy pay to win que queramos ser, el dinero no nace de los árboles. Ahora, si apoyáis mucho los vídeos, YouTube dirá, este chico que se está fundiendo el partner que no le damos, pues habrá que apoyarlo de alguna manera, ¿no? Y le vamos a dar 2 o 3 riquitos euros que va a utilizar en una apertura mega, épica, legendaria para su comunidad y no me sale ni Perry el Ornitorrinco, tío. Es que blancas, verdes, es que ni una moradita, ¿cuántas me quedan? 21. Claro, Clashmini ha dicho, bro, es que te has abierto 5 y no has intentado abrir una del Rebelly revitalizado. Claro, claro, y yo he dicho, ahora sí te entiendo, claro, y me ha dado una... ni me he inmutado porque he dicho, bro, he prometido 4 del Rey revitalizado. Y el Rey revitalizado ha dicho, bro, te pasas, a veces te pasas. Y yo he dicho, vale, be careful, voy a gastarte 3, pero ahora le voy a dar a usted a las 5 la yamica, la bélica esta, ¿cómo has hecho? Tío, es real que en 2 vídeos abriendo cajas, Clashmini haya decidido no darme a la máquina bélica y reírse en mi linda, pero no por ello, menos rica cara. Madre, ¿cuántas nos quedan? Ay, qué bien, solo nos quedan 11 llaves épicas y no nos ha salido más que blanco, 25 quedan, yo lo digo, parece que lo digo de broma, pero el dolor que a mí me está dando esto en mi barriguita. Porque ustedes habéis llegado al reto de los likes en Twitter, que si no me sigues, aquí ahora mismo está saliendo en pantalla. Sígueme ahora mismo, lo tienes en la descripción para que vayas, me apoyas y te rías de mí y me sale una muraza. A ver, el objetivo del vídeo, Clashmini, es que ellos vean cómo me salen unas skins brutales y todos riamos y seamos felices para siempre. Y esto no está siendo así, me están saliendo doradas y puzzles y cosas que no sé qué voy a hacer con ello. Es que puedo montar un puzzle de la torre Eiffel bailando conga con mi amigo Pennyhoo y aún así me van a sobrar piezas. Me cago en 10, me quedan 3 y voy a apurar hasta el último porque me salió ayer del rey... ayer, sí, ¿sabes? No sé ni cuándo voy a subir esto porque yo la verdad es que me quiero echar solo un poquito, solo un poquito a llorar. Guau. Guau es guau real, ¿eh? 25 y 25, venga, vamos a... vamos a tirar otras 5, ¿no? Porque, claro, aquí en la vida, aquí en la vida a veces se trata de confiar dos blancas. Claro, eso quiere decir que la tercera es azul, fijaros, tercera azul, azul, azul. La siguiente es verde, ¿la siguiente va a ser verde? Dímelo. Y la siguiente va a ser la máquina bélica. No es exactamente una máquina bélica, la verdad, no es una máquina bélica, lo que viene a ser una máquina bélica no es, ¿no? Entonces, yo, mi pregunta para Clash Mini es, si tu objetivo es reírte de mí, ¿por qué me haces gastar los dólares a esta crueldad y a esta velocidad vertiginosa? Madre mía, me salen más bolas blancas que Peter el Ornitorrinco, que es el hermano de Perry el Ornitorrinco. 5 para completar las doradas y aquí la máquina bélica que está diciendo... Lo bueno es que ahora os lo voy a enseñar cuando termine de... ya voy a terminar de abrir las doradas porque yo ya dimito. Es que me va a salir la última por la suerte que hemos tenido en el canal otras veces. Y yo soy consciente, pero la fe es lo último que se pierde, mis amigos. Es lo último, mira, pum, blanquita y por fin, chicos y chicas, la última skin dorada de aspectos elegantes, ni más ni menos, que es el Mosquemiao. ¡Qué caro ha salido! ¡Cómo te odio, Mosquemiao! Mira, te voy a coger por el único mero hecho de que, de hecho, creo que eso nos completa algo, ¿no? ¡Pum! Otro Biorama, que solo nos faltan dos, la madre que me trajo. Ahí está, perfecto, madre. Nos falta el Gran Centinela, que seguro que sale con llaves épicas y no lo voy a hacer. Nos ha salido la Pulpesa y la Langosta para conseguir y las demás las tenemos todas. Pero bueno, lo que iba. El Minipass, chicos, estoy en la recompensa número 44. Seguramente, cuando estéis viendo esto, habré avanzado más y estaré buscando las siete llaves épicas para terminar de conseguir la maldita máquina bélica. Bien, vamos con una para la máquina bélica. Ya tengo entendido que no va a salir. Es decir, soy totalmente consciente y por eso... Es que no hace ni el avío. Ha dicho, bro, ¿tú qué le has metido? ¿Dinero? Pues vas a ser el último en conseguir tu maldita máquina bélica. Mira, ¡pum! Otra verde, porque me da igual la vida. ¡Pum! Y aquí viene otra vez... Que es una blanca. Es que es una blanca, tío. No me lo puedo creer. Vale, lo dejamos en 15 o lo dejamos en 14. Si lo dejamos en 14... Buah, es que solo me queda una llave épica. Solo me queda una llave épica. Ya no puedo utilizar la llave para nada más. Es decir, ya no hay otra. Es decir, o arriba o abajo. Arriba quedan 125. Y abajo quedan 15. La pregunta es... ¿En qué confiamos más que salga? Porque yo no confío en ninguna. No confío en ninguna. Pero voy a activar... Espérate, me voy a mover un poquito. Me voy a mover... Y voy a activar el modo concentración. El dedo máximo. Quiero que ahora mismo dejes tu fucking mega ultra super like. Voy a darle a la máquina bélica. Que se quede a 14. Para que cuando desbloque las 7 me queden otras 7. Y yo me quiera ir a llorar a mi casa. Vamos. Máquina bélica. No la voy a mirar. 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 Porque no me va a salir nada. No me va a salir nada. No la voy a mirar. ¿Cómo os sentís, chavales? Porque... Mira. De hecho me han dado esto, ¿sabes? Porque como he comprado gemas. Han dicho... Oye, que a partir de ahora también te vamos a dar regalos aquí. Que no sé lo que salen. Pero te vamos a dar regalos, ¿sabes? Ahora, ¿con qué cara de paduato me quedo yo, chicos? Dios mío. ¿Puede ser la peor apertura del mundo mundial junto a la de Benny? Porque no nos salió absolutamente nada. Y nos hemos quedado a 14 llaves entre el vídeo anterior. Y este hemos abierto como 55 llaves épicas. ¿Cincuenta y cinco? ¿Cinco? Y no ha salido. De verdad. Ya es que no quedan ni ofertas por comprar, ¿eh? Mira, mira. Es decir, aquí ya no hay oferta. Ya no hay. Aquí ya tampoco hay oferta, ¿sabes? Y aquí, claro. Aquí ya se puede gastar 1.100, ¿no? Pero 1.100 son 35 lereles. Que no me pienso gastar in the life. A no ser que se lleguen a 1.000 likes. Con 1.000 likes vuelvo a gastarme el 10. No, no, por favor. Si esto llega de verdad a 1.000 likes, lo haré. Porque de eso van los retos. Pero te prometo que va a ser lo más duro del canal. Porque no ha salido ninguna otra cosa. No ha salido. Yo con esto, de verdad, espero que os estén gustando los... Espérate. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Os estén gustando los cuadros. Porque el cuadro que se me ha quedado a mí de cara para grabar esto es del tamaño de mi cabeza. Del tamaño de mi cabeza. Chicos, con esto yo me despiro. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo me voy a llorar ya a mi casa. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.